Música Hola que tal, bienvenidos al canal de 6 pulgadas toys Hoy ya finalizamos lo que sería una wave entera Ya hemos presentado las figuras en el canal De la versión del Thor de Endgame Pijama barra albornoz barra gordo Pero bueno, como veis ya hemos presentado las figuras Hablar un poquito de lo que son las piezas en sí Como podéis ver, la pieza más grande que tenemos es el torso El lado que es el tema de la sudadera y parte del pantalón y tal Aquí tenemos, iré montándolo a medida que vaya presentándolo La pierna derecha, nada, se inserta por medio de un Un anclaje bastante grueso Tanto la pierna izquierda como la pierna derecha se meten muy bien Como podéis ver ya prácticamente ya tiene que conformar lo que es la figura Aquí tenemos el brazo izquierdo Lo mismo, se inserta por aquí, así Brazo derecho Y ya prácticamente tenemos lo que es la figura montada TECON también lleva dos cabezas Una sin gafas y otra sin gafas Las dos son exactamente iguales No tienen ninguna diferencia de la otra Son completamente iguales, nada más que la única diferencia es el accesorio de las gafas Pero fijaos, incluso podemos levantarla Como podéis ver la cicatriz, lo que es el detallado del pelo está muy bien Esta cabeza si se puede cambiar en lo que sería la versión de otro Thor Pues quedaría muy bien también, para un custom y demás Y también trae como accesorio lo que sería el hacha Pues tiene un plástico así un poco más plantete y tal Lo que es el tema del plateado pues Bueno, es así como un poquito diferente, un poco traslúcido y tal El tema de la pintura aquí ha habido Está muy bien, pero aquí ha habido algunos fallos Como podéis ver, algunas partes de lo que sería la madera se ha pintado en plata Pero bueno, nada, voy a poner la versión de la cabeza con gafas Y como podéis ver, pues nada, lo que es el tema de articulaciones y demás Pues es exactamente igual que cualquier Marvel Legends Como podéis observar, tiene las articulaciones y tal Está muy bien detallado lo que es el tema de los zapatos Los guantes, lo que son las arrugas también de lo que es el batín Como podéis observar, pues es un plástico un poco más blando y tal Pero bueno, es una figura que a mí era particularmente Bueno, pues nada, esto no es el Thor que a mí me hubiese gustado ver en Endgame Pero bueno, ¿qué voy a hacer yo? Que mi opinión no es tampoco muy trascendente para el universo Marvel Nada, lo que es el tema del hacha se coloca perfectamente en lo que es la mano Y la posición, que a mí es una posición de la que me gustaría mucho sería, mira a ver Aquí, sería pues esta posición Como podéis ver, ahí Ya he visto algunos custom por ahí que llevan hasta una jarra de cerveza y todo Algún bode de cerveza y demás Hasta con un mando de consola Y nada, como podéis observar, aquí tenéis la pieza, o sea, la figura de Thor con sus piezas BAF Y nada, voy a poner la base giratoria Y ya definitivamente mi valoración de la figura Y a finalizar el vídeo Y bueno, ya para finalizar el vídeo Pues le he puesto junto con el Thor De Infinity War de SH Figuarts Una figura que a mí particularmente me gusta muchísimo Y aquí pues mi valoración A ver, como figura pues está bien Está bien pensada Tiene un poquito de gracia El que presente una figura así Pero bueno, a mí particularmente no me ha gustado el que la primera presentación que tenga la figura de in-game de Thor sea así Vale, que me hubiese puesto un poco gordo y tal Pero no, no me va a mí esto No me ha gustado nada ¿La figura? Pues la figura la tengo por básicamente pues porque la Wave es así Y se ha presentado y no tiene más Pero no, no me ha gustado nada que Marvel haya hecho esto con Thor Nada, os pido que os suscribáis al canal Que le deis un like al vídeo si os ha gustado Espero que de verdad os guste el canal y os suscribáis Y también me sigáis por Instagram como si Pugadas Toys Y nada coleccionistas, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!